¡Petrona Martínez! Vienicamente de San Cayetano de Olívar La reina del Buyerengue, Petrona Martínez 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 ¡Gracias! 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 Gracias, recibimos para dar un saludo, de parte mía, y del grupo de tambores, y otra gracia a todos por estar aquí esta noche festejando los 50 años de altero de esta presencia. Este es un puñadete. 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 Este es un puñadete.